Hola, soy Freiland. Hoy leí un libro que se llama Baby HP. Habla sobre una maquinita o un aparatito que se lo ponen a los niños. Con esta maquinita puedes generar energía si tú te mueves, si corres, si brincas, si mueves las manos, toda acción que lleve movimiento. Después, esta energía la puedes ocupar en tu casa para generar electricidad. Puede ser para conectar algún aparato, puede ser para el microondas, cualquier cosa que se conecte a la luz. Hay unos dibujos que me gustaron mucho porque me recuerdan a mis libros de la primaria. El libro es bastante agradable y personalmente recomiendo que lo lean. Les deseo un feliz día del niño y de la niña.